¡Hola chicas, chicos! ¿Cómo están? Hoy les quiero compartir un truco casero que servirá de gran ayuda para poder espantar a los ratones de nuestra casa. Pues hoy en día, ¿quién no ha padecido de estos animalitos que suelen invadir nuestro hogar? Muchas veces por dejar comida en nuestra cocina o en nuestra sala y lamentablemente estos animalitos suelen aparecerse cuando suelen encontrar estos tipos de alimentos escondidos en rincones de nuestro hogar. Entonces, para ahuyentar ellos, vamos a poner en práctica este truco natural de una forma sencilla y práctica. Vamos a utilizar como ingrediente varias ramitas de canela, unas cuantas bolsitas de algodón, unas plantas de yerbabuena. Introduce una rama de canela en el interior de cada una de las bolsitas de algodón que hayas elegido. Hecho esto, lo único que tendrás que hacer será colocar las bolsas en diversos rincones de tu hogar. Puedes ubicarlas dentro de los cajones, en los armarios y detrás de la puerta, por ejemplo. De este modo, tu casa se llenará de un maravilloso aroma a canela que mantendrá a los ratones alejados de tu vida, ya que a los roedores no les gusta nada el olor de esta especie. Recuerda que si lo deseas, puedes complementar este truco casero que te explica cómo espantar los ratones con otro tip. Es muy sencillo. ¿En qué consiste? Puedes colocar algunas plantas de yerbabuena dentro de tu casa, una planta con una fresca fragancia que tampoco resulta del agrado de las ratas y ratones. Otra opción es empapar un pedacito de algodón en aceite de menta o de yerbabuena y frotarlo sobre las áreas en las que hayas visto ratones en alguna ocasión. Si recurres a estos ingredientes naturales, podrás olvidarte de los ratones y ratas y evitar que pisen el lugar en el que vives. Bueno, chicas, chicos, espero que haya sido de gran ayuda. No olviden darle me gusta y compartan este video con sus amistades del Facebook. Si conocen alguna receta casera, no olviden compartirla en los comentarios. Que tengan un excelente día. Cuídense.